Hola, mi nombre es Ivanova, mi esposo Carlos y mi pequeño Emilio. Nosotros conocimos a Gema y por ella al Dr. Raúl Chamomé. Es una experiencia maravillosa. Estamos ya en los momentos de la operación, el Dr. ya lo ha revisado. Nos ha indicado que todo ha salido con éxito y estamos muy felices por eso. Nos toca tenerlo en reposo, en descanso y prácticamente agradecida con Dios por todo esto fabuloso que nos ha pasado. Conocí a Gema y ella fue quien me guió, quien me ayudó con el Dr. El Dr. es una persona muy hermana, muy amable, calidad de persona que nos ha dado la mano al 100% con mi equipo.